¡Vamos! ¡Seguimos recorriendo el Perú entero! Gracias a nuestro creador que nos da la vida y la salud y hoy estamos aquí para poder gritar con la canción de todos los éxitos del Benficio y aquí están los rebelditos Calicetaño y Cáceres ¡Vamos, Rami! ¡Vamos! 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 ¡Vito Villachura! ¡Y aquí se viene el regurillo! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozadar! ¡Con los éxitos del buen sacito del amor! ¡Vamos! 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 Salud con los paradores del Perú. Vamos a darle la bienvenida a Gran Maestro desde la hermosa tierra de Cacamarca, a Gocucho, Perú. Bienvenido, Elmer Murillo. Guanchaquito, el amor, por favor, pase por aquí. Guanchaquita, hay un problema por aquí. No lo veo por ningún lado, Elmer Murillo. Solamente veo a Elmer Cancín en la habitación. De repente hay una pequeña equivocación, pero estamos aquí para poder brindar la alegría a todos ustedes. ¡Y aquí está! ¡Esto dice así! ¡Vaya cinturado! Vamos a bailar, vamos a bailar con quegua, arriba con quegua. Para la banchita de Belita, vamos. Por cariño, ¿dónde están los solteritos? Que levanten la mano los solteros. Levanten la mano los solteros. De arriba la mano los solteros. Que levanten la mano los solteros. ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Dónde están las solteras! ¡Dónde están las solteras! ¡Dónde están las solteras! ¡Y arriba las solteras, la cría! ¡Túme las cinturas! ¡Aquí! ¡Más arriba! 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 ¡ Buenas noches 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 Buenas noches